Los trabajadores de INTI cumpliendo un mandato de asamblea del día de ayer, lunes, nos movilizamos al Ministerio de Trabajo porque tenemos una reunión hace 5 días anunciada. Venimos a buscar una respuesta definitiva por los 258 despidos y por la expropiación que hemos sufrido en nuestros salarios que van del 40 al 50%. Estamos en el día número 47 de la histórica lucha del INTI de permanencia y paro general. En este momento nos encontramos en la sede de Callao, el Ministerio de Trabajo. Estuvimos más de dos horas en la sede de Alem. Finalmente, el funcionario que está a cargo de los expedientes del INTI nos va a atender como consecuencia de la presión que hemos ejercido cientos de trabajadores en la puerta del Ministerio de Trabajo. Hemos generado una enorme crisis política. Conseguimos que el Vice Ministro de Trabajo, Vitró, nos haga atender por el Director Nacional Zamudio que es quien tenía el expediente del Instituto. Llegamos aquí a Callao 114, nos atendió el Subdirector Pedro Frankentel quien automáticamente nos dice que creía que había un dictamen y a los pocos minutos nos da el dictamen que solamente dice que no es precedente pedir una audiencia a través de la Ley 24.013 que es para el sector privado pero nada dice de nuestro pedido de audiencia a través del sector público o el canal que ellos arbitren que podría ser directamente intervenir de oficio. Es evidente que la movilización de los trabajadores nos ha llegado a que nos tengan que responder de esta manera y sin duda a partir de la Asamblea mañana y la profundización de todas las movilizaciones del paro contundente y de seguir profundizando las crisis que tienen estas autoridades rodeadas de sospecha de corrupción va a ser que el Ministerio de Trabajo tenga que dar una respuesta que quiere evitar porque sin duda es solamente a favor de los trabajadores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!